¡Let's go! Chicos y chicas, los animales Anton Mother Control de SkinClub y han creado cajas con skins increíbles. Si queréis mejorar vuestro inventario y participar en sorteazos, tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Últimamente se está hablando bastante de que ni es, y es que está demostrando un grandísimo nivel en partidas de FPL. Así que vamos a ver sus mejores jugadas de todo 2021. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos a ver sus pedazos de jugada, chicos y chicas. Kenny es, desde que... Bueno, como sabéis, desde que fue benchado en G2, está streameando una barbaridad. Juega al principio un poquito de chill, luego le mete caña a FPL y todo el mundo está hablando del nivel tan absurdo que está demostrando. De hecho, como veis, ahora se ha puesto en el nickname Titan y es que... ¡Oh, hostia puta! ¡Qué turnón y qué flip! Y es que va puto volando por el servidor. Como digo, está jugando contra profesionales, ¿eh? Para la gente que se piense que a lo mejor está jugando, yo qué sé, una partida de meme. No, está jugando contra profesionales. Vamos a ver, en este caso, una partida de un partido competitivo contra Astralis. Ni device ni Kenny es están en sus respectivos equipos. ¿Alguno de vosotros lo hubiera adivinado a estas alturas? Porque yo ni de coña. O sea, me parece absurdo que dos personas han representado tantísimo tiempo. El equipo ya no estén. Como veis, así es el counter, ¿no? Si llevas una temporada en la cual no rindes, lo siento mucho, pero hay que adaptarse o morir. ¿Y Kenny es? Hay gente que lo situaba en Valorant, pero él ha dicho que... Bueno, fijaros, aquí está jugando con Stardust. Bueno, como iba diciendo, Kenny es ha dicho que quiere seguir... Y bueno, lo que va diciendo, que él ha dicho evidentemente que quiere seguir compitiendo en Counter-Strike, que es el juego que le apasiona, que no lo va a dejar. O el transfer que se hace el psicópata. Le da igual el AWP, le da igual el AK. Mi hermanito va volando. Y como digo, me parece... O sea, mucha gente cuando va benchada no juega tanto, pero como digo, Kenny es, está teniendo unos grados bastante estrictos en el cual al principio juego un poquito de chill, por ejemplo, con el Mestax y eso, ¿no? Al principio juego un poquito más for fun y ya luego empiezo a jugar FPL donde están los mejores del mundo. ¡Ay! Se hace el ace fácil y sencillo para el aún jugador de G2. Y bueno, una cosa que os iba a comentar. Había gente que situaba a Kenny es en Astralis. Yo digo que es algo imposible porque no van a variar el idioma. O sea, sé que los jugadores de Astralis saben hablar inglés todo porque, como sabéis, los conocí. Pero el problema es que hay mucha diferencia entre hablar en tu idioma nativo a jugar... Pensaba que se lo daba. A jugar en otro idioma, ¿no? En este caso, el inglés, que es el que todo el mundo maneja. Así que Kenny es lo descarto bastante. También se está hablando de un superequipo, pero no sé. Yo creo que Kenny es hará algo con jugadores franceses. Ya me diréis en los comentarios cuál es vuestra porra, ¿vale? Hagamos una porra y ya, cuando Kenny es acabe en algún equipo, veremos quién ha acertado. Yo supongo que acabaré en un equipo tier 1. Yo sí tengo que añadir un problema a Kenny es... No cobra poco. Que Kenny es uno de los mejores jugadores que ha habido en la historia de Counter Strike. Y su caché es alto. O sea que el equipo que lo compre va a tener que pagar y no poco. Me gustaría verle en el Major, la verdad, aunque va a estar complicado, ¿no creéis? Este Major que es en... Si no me equivoco, en diciembre, ¿no? Si no es noviembre o diciembre, no es uno de esos meses. Vamos a ver este uno para dos. Por cierto, Kenny es otaku, ¿eh? Le mola One Piece. Muy bien. Uff. Que es muy rápido. A sacares. A uno de los mejores gamers. Un 10 a 3 de la ronda complicada. Y nada, os recomiendo seguirle en su canal de Twitch, que es donde le está metiendo bastante, bastante caña. Así que nada, por él simplemente Kenny es en Twitch y lo seguiréis. ¿Qué le pasa en la cabeza? Al parecer él está nerviosa, pero sí, sí. Coño. Kenny que lleva toda la puta vida jugando, tiene que saber cuándo se le fuese y cuándo no. Con el M4-1-S. Psicópata de los cojones. Muy buena granada, por si le rusían. Perfecta esa granada, tío. Muy inteligente esa granada. De nuevo en FPL, ¿eh? Estaba viendo algunos clips. Y si no es FPL, es FACEIT level 10, ¿eh? Que Kenny es... Hostia. Kenny es level 10, evidentemente, pero de ELO creo que es en 3.000 y algo. Normalmente los profesionales están en 3.000 y algo. Porque tampoco es que jueguen mucho FACEIT. FPL, ahí no hay nada de... No se juega nadie al rango, que yo sepa. Simplemente juega a los profesionales y eso va por invitación y ya está. Porque después vais a ver a gente que tiene 5.000 puntos, pero que no está en FPL. Está molando, me está molando cómo está jugando Kenny es, ¿eh? Yo lo consigo, se lo está tomando en serio y eso gusta, tío. Eso quiere decir que no se rinde. Sí, sí. No, va bueno. ¿Qué va, se hace eso? Esa con el Snappy. Ence, por cierto, que está en las últimas, ¿eh? Está muy, muy, muy mal. Cada vez que veo un partido suyo o veo en HLTV cómo les va, carencias, o sea, están palmando todo. De hecho, Movistar Raiders el otro día... ¡Ay, el busteo! De hecho, Movistar Raiders el otro día le ganó, pero qué pena que Movistar no se clasificará para el IEM cerrado, tío. Me dio mucha pena. Muy bien, Kenny. Tranquilito. El jugador francés. Vale. Vamos a ver la siguiente, nunca. Es que es tan bonito, cabrón, ¿eh? Ya por hablar un poquito de todo, estoy viendo la puta Dragon Lore. Que haré un vídeo dentro de poco. Las skins en el último mes han aumentado una barbaridad. Las caras. No sé qué ha pasado, pero hay skins que valen 5.000 y ahora valen 8.000. Y es como... ¿En qué momento? ¿Qué ha pasado? Nada, como sabéis, ya ha acabado la operación. Ya estamos a día 1 de mayo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Supongo que la semana que viene, martes, miércoles, jueves, que es cuando Valve suele hacer cosillas, actualizarán el juego. Y vamos a ver qué es lo que hay. Gente que habrá de cajas. Operación. Te iremos viendo, ¿no? A ver qué es lo que pasa. ¿Qué le... ¿Qué es? Por favor, Kenny. Si vosotros me preguntáis, evidentemente, cuándo creo que Kenny alcanzó su pico de forma es en Titan, tío. Más que en Envyas. Hay gente que dice que en Envyas estaba un poquito mejor en algunos momentos, pero aquí en Titan me parece una puta bestia. Hasta mata con las famas, tío. ¿El otro día? Bueno, el otro día. Hace unos meses. Hace un vídeo de gente jugando con las famas. Y al parecer vosotros decís que el arma está de puta madre. Yo con las famas no mato. Dejo la Galil, sí. Pero con las famas no tengo ni puta idea. Ay, Kenny. Bueno, le impide la salida por ese lado, ¿no? ¿Qué tenso está esto, la Virgen? ¿Qué? Por favor. Por favor, tío. Qué heavy. Qué buena ha sido esa. O sea, era muy complicada. Yo diría que estaba... O sea, yo hubiera apostado que estaba dentro del lobby o... O dándole vueltas. Si estaba ahí... Le tiran el molly y pega esa bala en el... En el humo de Fanatic. Un, 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 un. Bien. Un, un, un. Síntate, Divice. Ah, qué pena. El Michu es otro, ¿eh? Que yo sepa no está en ningún equipo, corregidme si... Si no es así. O sea, sé que... Que estaba en algo de Envius. A lo mejor ahora es creador de contenido. Pero lo dudo, porque también está demostrando un nivel brutal. Por lo que veo por... Por Reduit. Ay, ese tío, ¿no le tenías que fallar? Se cambia, como veis. Ha visto a uno. A la izquierda. Tiene a ese y el otro le están pasando. Muy buena piña, ¿eh? Muy buena piña porque está ahí. Es que... Es que mete unos flicks. Juega tan bien alrededor del Nuscope. Y última jugada antes de despedir el vídeo. Por lo que veo. ¿Es acaso una ronda de pistolas? Que no había volvido. Vamos a ver lo que hace Kenny. Ah, vale. Ha sido Lexa. Estaba flipando. Estaba diciendo que acaba de pasar. Pero sí es imposible que la haya matado. Se hace al de larga. Y supongo que Nico acaba con el último. Muy limpia. Esta última jugada. Así que, chicos y chicas. Hasta aquí acaba el vídeo del día de hoy. Y espero de corazón que os haya gustado. Decidme en los comentarios que creéis que va a pasar con el AWP francés. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.